Yo soy Laura Gabriela López Peña. Esto es Laura, bienvenida nuevamente a Quindío Aventurero. Sí, vamos a hacer el proceso. Entonces vamos a revisar todo. Hay que que todo, todo arrastre, esté bien. Levanta el cuello, por favor. Perfecto. Vamos a revisar acá. Que todo esté bien. Perfecto. Aquí tienes la camarita. Bueno. Sencillo, simplemente no vas a brincar ni intentar. Muy bien, buenas tardes. Estamos aquí en Buenavista contigo con César y Alejandro. Caminando. 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 No. ¿Alguna otra? Sí, ahora vamos a correr. ¿Ya a correr? Sí. ¿Ya a correr? Corre, corre, corre. Perfecto. Mételo así, nos curva y siéntate bien en la silla. Desde un brazo, cambio la mano a la cámara de mano. ¡No! 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 De más lejos la coja, más abajo. Y más arriba, hacia la cámara. ¡No! 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 Cuando estemos pasando por encima del vuelo, vas a levantar la cámara, que se vea bien chévere. ¿Ok? Ok, ok. Ahí está bien chiquito. ¡No! Esto es bello. Este pueblo es de mucho café. Bueno, hay muchos cultivos realmente. Hay de todos. Pero... Pero... ...de vez que se vea bien chiquito. Apenas encontremos bien la corriente. Vamos a empezar a girar. Ok. 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 No les hablan a mí también lo puedes poner hacia abajo bien para que te haya estudiado para ti hola mira al frente, allá esa linea es el aeropuerto allá se pone la que hay el aeropuerto de Peneca de Armenia allá es Armenia el que se va a matar de envidia es que hermano ahí está quedando envidia hola hermano que onda Cesar mira a ver ahora es la cámara bien alta no tenemos que taparle el aeropuerto buenísimo el aeropuerto 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 así de sencillo es total el aeropuerto va a ser de media hora el aeropuerto es increíble bastante ¡Oh! Este es como una especie de bambú que es Puerto y que en Dios no existe. ¿Cuántas llevas acá? 6 semanas. De hecho, es mi último día el día de hoy. Y ya arrancas para América nuevamente. No, vamos para Cartagena, ¿cierto? Aprovechale, que viene. No, pero vamos a volver a pensar. Vamos a llegar al frente. Vamos, junta los pies. Salta un poquito de la silla. Un poquito más. ¿Ya están? Sí. ¡Rupert! 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 ¿Te gustó bastante el vuelo? ¿Te gustó? ¡Padrísimo! ¡Es hermoso! Bueno, despídete pues. Que tu hermanito venga algún día, ¿sí o no? ¡Chao! Sí, César. ¡Tómala! ¡Rupert! 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 ¡Rupert!